Tras una intensa balacera fueron capturados los integrantes de la banda denominada Los Injertos de Quilla en el Callao. Estos delincuentes fueron intervenidos gracias a un paciente de seguimiento policial. En medio de una intensa balacera fueron reducidos cuando intentaban huir con más de 2.000 soles que acababan de robar a una empresa de transporte ubicada en el Callao. De esta manera se produjo la captura de los integrantes de la banda denominada Los Injertos de la Quilla. Peligrosos delincuentes quienes al notar la presencia policial dispararon contra los agentes del grupo Génesis y la división de investigación de robos de la DIRINCRI que los venían siguiendo desde San Martín de Porres. Los vigilaron durante 15 días, conocían todos sus movimientos y las zonas donde se dedicaban a cometer sus fechorías. A continuación les contaremos cómo se realizó el trabajo policial para dar con la captura de estos delincuentes. Su zona de acción era San Martín, Los Olivos, Callao, parte de Canta Callao y Callao por la zona de Bellavista. Es entonces que al hacer el seguimiento ellos ingresaron a la zona de Canta Callao, a la espalda de Sodimax, en esta organización La Quilla, y ingresaron a esta empresa de transporte. Fernando Álex Flores Ambrosio, Jorbit Devinson Ceballos Chipana, Terry Martín Vera Romero y Ricardo Villalba Choca amenazaron con armas de fuego a los trabajadores del local y pretendían llevarse su botín dentro de una mochila. Gracias a un trabajo coordinado entre los agentes de la DIRINCRI y la región policial Callao, fueron reducidos y se desincautó todas las armas que usaban para cometer sus fechorías. Municiones, revólver. Todos los detenidos serán investigados durante 15 días en la sede de la DIRINCRI. Ellos tienen antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas. La policía se encuentra trabajando para identificar y dar con el paradero de otros cuatro integrantes de esta banda delincuencial que lograron darse a la fuga en medio de la balacera. Gracias.